¿Qué es la mayoría de los sacerdotes? A la lucha armada y administró los sacramentos a sus feligreses. Esos sacerdotes que según Cristero presentaban la otra mejilla fueron los que presentaron el contingente de los 60, 70 fusilados. Pero también de esos sacerdotes salió la media docena de sacerdotes combatientes, de los cuales salieron dos grandes jefes militares. El padre Reyes Vega era vicario de una población vecina de Tepatitlán y el padre Pedrosa era su señor cura, era su superior jerárquico y con el mismo rango ingresaron precisamente a las filas cristeras. Son los dos de extracción popular, los dos de origen indígena y los dos sacerdotes. Pero mientras que parece que Pedrosa sí atinó la vocación y fue un cura ejemplar, la gente decía que era un santo. Reyes Vega es un caso de vocación errada. Obviamente Reyes Vega debía de haber sido, si no militar, porque posiblemente su temperamento era demasiado explosivo para ser un militar de carrera, sí líder guerrero. La gente decía de él que era un Pancho Villa en sotanas, mujeriego, asesino, violentísimo. Y el padre Vega ese sí le entraba, él usaba un bigote tremendo, era un guerrero en toda la extensión de la palabra, traía un caballo de gran alzada y su 45 y su rifle. Era, no grande, no chico, muy trigueño. Bueno, el día que lo vi yo, que llegamos allá a coyotes, dijo feo, oro grueso de carne, ese viejo también se era grueso, con la pura mirada mata, me dijo, es el padre Vega, compadre, feo. Simplemente era un hombre violentísimo. En el combate le entraba como el que más, y se dio el caso de un general que acababa de martirizar a un sacerdote. Y lo cogieron con las manos en la masa. Cuando llegó el padre Vega, el general cogió su 45 y se iba a suicidar, se lo alcanzaron a manotear y no lo dejaron. Y el padre quería que lo rociaran con petróleo y le prendieran fuego. Entonces uno de sus lugartenientes, el Eno Cano, le dijo, oiga, ¿qué no es sacerdote? Sacó su 45 y se la vació en el pecho del general y dice, ahora sí, quémelo. De ese tipo era el padre Vega. Pero en cuanto a lo demás, era un sacerdote, pudiéramos decir, observante. Claro que dentro de la iglesia se supone que un sacerdote que toma las armas queda excomulgado. Pero aquí se dio el caso de que fusilara a dos cristeros que se metieron violentamente a una casa, sustrajeron algunos utensilios, algún dinero, joyas, los identificó y los fusiló delante de todos. Entonces se ha hablado mucho y mal acerca de él. La realidad es que quizá era más guerrero que sacerdote. Y del padre Pedrosa se puede decir lo mismo. Eran dos paladines acabados. Los dos andaban en muy buenos cuacos, eran muy buenos jinetes y muy buenos para pelear. Y sobre todo poseían estrategia y tácticas guerreras. No necesariamente de grandes conjuntos, pero sí fueron suficientes para manejar en el combate de Teopatitlán entre 800 y 900 hombres. Pedrosa y Reyes Vega manifestaron un gran talento militar y llegaron al grado de general. El padre Pedrosa, comandante de la brigada de los altos, prácticamente 5.000 soldados. Y el padre Reyes Vega derrotó al ejército federal en 1929 en la batalla de Teopatitlán, teniendo en frente como contrincante nada menos que al general Saturnino Cedillo.